... Un toro semental donado por los miembros de la Comisión Económica Holandesa que estuvo en España invitada por la organización sindical para celebrar conversaciones con destacados miembros de nuestra economía ha sido entregado en el Palacio del Pardo por el embajador de aquel país y otras personalidades. Su Excelencia Jefe del Estado recibe complacido este obsequio. El acto de entrega al que asistió el embajador de Holanda se efectuó en los jardines del palacio y el obsequio es una prueba de gratitud por la generosa hospitalidad española y una muestra del deseo de estrechar lazos económicos entre las dos naciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.